¿Qué es el Bicentenario de la Independencia? Al grupo que ha preparado la maestra Magdalena Domínguez Bernal, quienes nos vienen a abrir este acto con una interpretación artística, con una canción y con un poema. ¿Qué le parece si los recibimos con un fuerte aplauso? ¡Gracias! 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 que yo la he comprendido a través de muchos años. Las personas que no conocen su historia están condenados a repetir los mismos errores. Yo por eso les pido que estudien su historia, que conozcan su historia. ¿Qué pasó con Madero? ¿Por qué será que Madero nada más demoró en el puesto de Presidente de la República 13 meses? ¿A qué se debió? Y lo más importante, después de 100 años de que Madero inició la gesta revolucionaria, yo te quiero agradecer. Buenos días. Poema titulado Hidalgo y Morelos. Hidalgo y Morelos, palabras radiantes, pregunta estos nombres al monte y al plan, a cielos y mares, a todas las cosas, y así te dirán. El monte de nieve y eternos basaltos, que siglos y siglos sus crestas paró. Morelos, Hidalgo, dirá, son más altos, más altos que Dios. Mira, cielo mío, campos y ciudades, la vida está triste, silenciosa, impávida. La crueldad impera, la injusticia ríe, y un temblor de muerte sacude las almas. Tú, que sabes poner un anhelo y una luz sobre las frentes que a ti se levantan, oye nuestras quejas, mira nuestros males, cura nuestras llagas, rompe nuestras sombras, seca nuestras lágrimas, limpio, radiante, profundo, sereno, misericordioso cielo de la patria. Decide regresarse. Ha sido considerado Hidalgo como el padre de la patria, el hombre que forja una nación. Sin embargo, la nación la forjamos ustedes y yo, y todos los hombres que nos han antecedido. México no ha sido siempre así como es, así como ustedes no son ahora como fueron ayer, ni serán mañana como son ahora. Todo cambia, todo evoluciona. Por eso se denominan revoluciones. Están revolucionando. y ustedes y yo tenemos que meternos en esa dinámica de las revoluciones. El presidente Guerrero y su pide Juan Cardodoro firman los tratados de Córdoba en los que se determina la independencia de nuestro país. Pero lamentablemente no fueron, no fue el pueblo. Tuvieron que ser los grupos más poderosos los que tuvieran que firmar la independencia de México. Y como México, como ustedes y como yo, es un país que tiene movimiento, México se sigue moviendo. Y con el tiempo llegamos a la transformación de la reforma y con el tiempo llegamos más tarde a lo que había dejado pendiente la independencia y lo que había dejado pendiente la reforma que fue el movimiento revolucionario de 1910 del que les habló el maestro Ricardo. Yo les pregunto a ustedes ¿de quién nos independizamos, compañeros? ¿De quién? En aquel entonces nos independizamos ¿de qué país? ¿Qué país nos tenía sosjuzgado? España. Ahora, ¿de quién tenemos que independizarnos, compañeros? De Estados Unidos. Yo les invito que antes de que reproduzcan las ideas de belleza de las mujeres norteamericanas y europeas, mejor hablemos de lo hermoso que son nuestros morenitos y nuestras morenitas. Gracias. 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 Gracias.